Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestro hermano Jesús compartirá en esta tarde la palabra del Señor y gracias también por esta reverencia. Abra su corazón y su oído para que escuche el mensaje y la palabra de Dios. Ven hermano, pásenle. A ver qué suelo le diga a cada joven, a cada hermano que está aquí en este día. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Cansados? ¿Están empatados? Nada por el estilo. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Bueno, todos. Hoy está en el celular, hay aplicaciones de la Biblia. Bueno, si alguien me gusta acompañar aquí. Este es un breve mensaje. Es un mensaje muy simple pero muy poderoso. Dice, el poder de la oración. ¿cuántos saben que hay poder en la oración? Dios mío hay poder en la oración, ¿lo crees? Dios mío amén, aleluya mire, vamos a ir a Mateo 21 versículo 22 si alguien tiene ahí su Biblia o su aplicación de la Biblia dice así y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis Dios mío hoy en día hay mucha incredulidad estamos en unos tiempos donde la incredulidad está gobernando el hombre, ¿por qué? por tanta filosofía que hoy en día está saturando las redes sociales el mundo unos creen en eso, otros creen en aquello y ya la fe hacia Dios ya no es tan verdadera ya la fe a Dios ya no es tan genuina ya la credibilidad en Dios ya no es tan verdadera porque ahora tenemos muchas cosas que quizá suplen un poco a Dios y a qué me refiero con esto hoy en día quizá la medicina no digo que es mala no, es buena la medicina hay muchas cosas que que realmente primero están los ojos en eso que estamos viendo que en Dios en los tiempos de antes si usted se acuerda yo creo que sus abuelos o los que son más mayores si alguien estaba enfermo inmediatamente ay Dios pues ayuda no sabes una simple gripe Dios la sanaba pero hoy en día ya pues ya hay este ay fui un chorro de cosas y ya como que Dios ya como que nomás es como para que las cosas grandes como para los problemas que que verdaderamente necesitan la oración y necesitan el poder de Dios pero no es así Dios está al pendiente y usted ¿cuántos de aquí son padres? son papás bueno algunos todavía están muy chabalos ¿verdad? pero los que somos papás si oímos llorar a nuestro a nuestro niño o a nuestra niña inmediatamente vemos a ver que le pasó se cayó se golpeó donde se lastimó y cuando vas con tu niño él te dice que le pasó que es lo que está pasando entonces de igual manera nosotros tenemos que clamar al Señor no importa si fue una caídita leve algo que pasó la importancia de la oración es algo que se está perdiendo hoy en día ya no se ora por los alimentos y luego pues ya puro drive-thru y vámonos y ahí en el camino comiendo entonces ya no tenemos una realmente no hay una verdadera relación con Dios pero la relación entre Dios y el hombre es la oración la oración es la relación íntima con Dios si no hay oración en la oración que no te extrañe que tú te comportes como los del mundo que no te extrañe que tú hables como los del mundo y que no te extrañe que tú vivas como una persona del mundo aún yendo a la iglesia ¿por qué? porque si no hay una relación con Dios entonces va a haber una infidelidad con Dios si tú tienes una relación de una pareja de una novia si tú la empiezas a descuidar no le hablas tú allá cada semana o más bien ya no quieres hablar con ella y en una segunda parte esa relación se va enfriando lo mismo con el Señor si tú empiezas a descuidar al primer amor las cosas de este mundo te van a empezar a atrapar tus amigos infinidad de cosas que hay entonces el creador del universo espera tener una relación muy cercana con cada uno de nosotros Dios espera tener una relación cercana con cada uno de nosotros cuando nuestro espíritu flaquea se nos turban los pensamientos la oración nos proporciona el descanso y nos renueva vamos allá a Mateo 11 si alguien viene en la Biblia versículo 28 dice la Biblia venid a mí todos los que estáis cansados y cargados que yo os haré descansar a veces pensamos que esta palabra solamente es para la gente que está en el mundo pensamos que estas palabras no pues es que la gente que no conoce a Dios ellos están cansados si tú empiezas a caminar una vida sin el temor de Dios y empiezas a caminar una vida conforme a lo terrenal que hay en este mundo tú vas a empezar a flaquear tú vas a empezar a caminar conforme el mundo y como vas a empezar a caminar conforme el mundo vas a empezar a cansar hay un canto muy viejito que dice que este mundo es un desierto y ¿sabe por qué? porque si tú caminas sin Dios tú vas a empezar a fatigarte ¿por qué crees que hay tanta gente que piensa en el suicidio? ¿por qué crees que hay tanta gente que se emborracha que se droga que va a los tables que va a diferentes lugares porque están cansados no hayan como sojear ese vacío y ese vacío lo hace a Jesús cuando tú le das tu corazón verdaderamente a Jesús y tienes una relación personal con el Creador tú no necesitas andar en los lugares del mundo porque tú sabes dónde está tu descanso porque tú sabes que Dios es tu ayudador ahorita un ejemplo aquí no sé si acá pero en este equipo le dije que hay alguien que tiene el 00 ¿verdad? y le decía al hermano que estaba ahí le decía mira el 00 pues es un número que no es nada es un número que no es nada y es un número que solamente vale si está a su lado a su lado derecho el 0 sirve el 0 pero si el 0 es solo no es nada haga de cuenta si nuestra vida sin Dios es un 0 solo sin ningún número un 0 olvidado en un desierto eso es lo que es la vida del hombre sin Dios un 0 nada nosotros sin Dios somos nada pero con Dios a nuestro lado nosotros somos muy llenos pero ya depende de usted en que la oración es algo indispensable para el Hijo de Dios es algo diferenciado para el cristiano si quieres que todo lo que en tu vida sea hecho tienes que creerle a Dios apartarte de una vida de pecados es la palabra que la oración del justo puede mucho la oración del justo puede mucho cuando tú empiezas a buscar al Señor Dios empieza a orar en tu vida y cuando empieza a orar en tu vida va a orar en tus compañeros de trabajo en tus compañeros de escuela donde quiera que tú vayas va a ver una diferencia ¿por qué? porque tú estás caminando en las sendas antiguas porque tú estás caminando en el camino del Señor Dios no espera de nosotros que seamos unas personas que vengamos a Él perfectos necesitamos venir a Él para poder perfeccionarnos cada día y caminemos con el Señor sinceramente hoy hay un cristianismo que llega muy porque la realidad solamente se refleja en el interior pero en la realidad es que hay un cristianismo que solamente está en todas las desemunas no hay una relación están opinando que no que no importa lo de fuera que lo de adentro nada más importa pero en realidad todo importa en una relación todo importa si tú estás con una pareja importa todo lo que hay por fuera lo que hay por dentro ¿por qué? porque se conoce sabes que es la debilidad de tu pareja o cuál o qué es lo que no te importa y tú vas a mejorar para estar bien con tu pareja esto se trata de un matrimonio o una relación igual con Dios Dios te conoce en una vida de pecado Dios te encuentra en un lugar según la Biblia dice es un lobo ¿qué crees que a Dios te importa que estés ahí? no porque la Biblia dice yo no he venido a justos sino a pecadores yo no he venido a a a sanos sino a enfermos entonces el Señor ¿ha venido qué? a lo más vil y menospreciado cuando tú aceptas a Jesús el Señor conoce tus debilidades el Señor sabe que por naturaleza eres un hombre caído el Señor conoce esa situación pero somos nosotros los que decimos es que yo soy así y no puedo cambiar pero Dios te ha llamado para cambiar esa vida que tú tienes y esa vida se va a transformar mediante la oración vamos allá a una última cita es un breve mensaje que nada más lo único que quiero hoy que se quede en tu corazón es que si tú hablas con Dios algo va a pasar si tú hablas con Dios no importa qué situación esté en tu vida algo va a suceder si tú crees vamos en San Juan en San Juan capítulo 15 versículo 7 esta palabra que dice aquí es algo muy importante para cristianos hoy en día todo el mundo se dice ser cristiano todos son cristianos artistas ya celebridades todo el mundo es cristiano ya todo el mundo es cristiano probablemente en un futuro los católicos y la iglesia ecuménica se va a unir al catolicismo y todos somos cristianos todos pero la palabra de Dios dice que no todo el que me dice Señor heredará el reino de los cielos no estoy hablando de una necesidad estoy hablando de algo real que está en la Biblia fíjense lo que dice aquí son palabras de Jesús 15 San Juan 15 verso 7 dice así si permanecéis en mí si mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que queráis y os será hecho ¿qué son las palabras que deben de permanecer en ti? he oído hermanos también que se van a un extremo que dicen que una Biblia en un celular que esto no es una Biblia no, si es una Biblia una Biblia en cualquier teléfono celular o donde puedas bajar una aplicación de una Biblia es una Biblia no nos podemos cerrar a eso ¿por qué? porque entonces estamos restringiendo el Evangelio el Señor se va a extender en el Evangelio para alcanzar a todo aquel a donde su palabra pueda llegar y no podemos restringir la palabra de Dios en los tiempos antiguos no existían libros en el tiempo de los antiguos de los patriarcas no existían libros y por eso decía que la fe viene por el oír por el oír la palabra de Dios ¿por qué? porque la fe se transmitía en la palabra de sus hijos ellos no traían un libro ellos le decían a sus hijos el Dios de Abraham Isaac el Dios de Jacob ese es su Dios así se transmitía en la palabra de Dios hoy en día tenemos una palabra tenemos una Biblia allí allí en el librero tenemos una Biblia en un teléfono celular tenemos una Biblia que está en la computadora donde quiera tenemos una Biblia el problema es que no la leemos el problema es que no escudeñamos el problema es que no nos interesamos por una vida verdadera en Dios Dios viene por una iglesia pero una iglesia no es una iglesia no es una ronda ¿cuántos veces Dios viene por una iglesia que está yo siento que voy a decir espero que haya la iglesia pero hoy en día vemos un cristianismo que aquí hay algunos hombres pero saben que no es que la mayoría de las iglesias a veces ya las mujeres ya no visten con felicidad verdaderamente y si lo único que sabemos es decir ya las mujeres bien publicadas además quizás ya está tatuado es bueno de todos ya no hay temor de Dios y yo ya como que ay es que eres medio legalista no hermano estamos tan acostumbrados estamos tan entrelados con este mundo que nos interesa vernos como el mundo si no estamos si no estamos como que a la moda como que no hay nada como que no encajamos en este mundo pero la Biblia dice que no somos de este mundo eso es lo que no entendemos no somos de este mundo aquí vamos de pasada y que quiero decir con esto que no somos de este mundo imagínate que el Señor viene por su iglesia es un ejemplo alguien lo puede tomar de diferente manera pero esto es lo que yo veo Dios viene por una iglesia y hay muchos que dicen no es que la gracia es que la gracia la gracia es para que tú vivas una vida plena en Dios viviendo una vida apartada del pecado esta es la gracia si tú aún permaneces en el pecado y vienes a la iglesia y estás así entonces no vives en la gracia todavía vives en las obras de la carne y la Biblia dice que no os engañéis que todo lo que el hombre se da y eso también se garante Dios no puede ser en su lado no puede ser en su lado no puede ser en su mamá con su papá con su esposa con su esposa con su esposa no sabemos en su esposa no saben lo que tú haces pero Dios sí lo sabe y Dios todo lo que está pasando en nuestra vida Él lo tiene grabado con esto voy a terminar con esto y Dios tiene la consistencia porque habemos muchos que que decimos que pues la iglesia está en todos lados la iglesia de Cristo no pertenece a la apostólica a las asambleas la iglesia de la pastora Dios viene por una iglesia que guarda sus mandamientos que vive sus mandamientos que guarda sus palabras que guarda la doctrina de los apóstoles Dios viene por una iglesia imagínese que muchos es un suponer ahora alguien no le ha gustado pero lo voy a decir hay muchas mujeres cristianas que que no visten por judo una misma si Dios si Dios viniera en ese momento por esa cristiana a lo mejor esa cristiana se sentiría incómoda porque lo que vemos en la Biblia las vestiduras de los ángeles son hasta los pies y cuando oímos testimonios Cristo su vestimenta es hasta los pies ¿correcto? o se mira como Michael Jackson Jesús no ¿verdad? es que Jesús no es de aquí Él es de otro mundo entonces imagínese que a alguien le encanta tanto la moda de este mundo que no puede dejarla que tal vez le va a decir ay Señor Jesús está muy conservador ¿no? mejor ponme yo traigo mi minifada o yo traigo ya mis aretes déjamelos no es que tenemos que desecernos de las cosas de este mundo Cristo viene por una iglesia santa y cuando cuando digo santidad unos dicen no es que estoy afuera no importa otros dicen no es que lo de adentro es lo que importa yo le digo a a esas personas importan las dos cosas no nos hagamos porque algunos para andar ahí muy zancochados con el mundo sí y Dios está lo de adentro y algunos para hacer más muy santurrones no es que estas más no yo pienso que las dos cosas importan o somos o no somos cuando viene si viniera yo aquí y yo soy un policía usted vea por autoridad marcar eso yo me paro enfrente a usted y me paro como un homeless y usted está haciendo algo ilícito y yo lo quiero reprender y le digo estás arrestado usted tomaría en serio mi autoridad si me ve vestido como un homeless siria te traes tú eres un homeless pero si vengo vestido con la placa hasta usted ah caray se va a hacer para atrás y no pues pónganme las dos va a salir corriendo porque usted reconoce la autoridad la gente también sabe distinguir cuando una persona es cristiana y no solamente por su vestimenta tiene que ver la vestimenta pero también tiene que ver el comportamiento y quiero esta es una aplicación de hoy la aplicación de la iglesia de los años y la aplicación de los amigos necesitamos la aplicación de la familia para poder avanzar ya están listos a la otra mitad del juego si si ok aleluya miren hermano vamos a ponerlos de pie este igual será algo un poquito diferente dado el caso no se porque no sale de de su lugar donde está y se saludan unos a otros a veces en el juego hay robos de cargas y todas esas cosas que pasan en el fútbol pero esto es una liga cristiana ok y si lo empuja a su hermano y lo lastima y le duele y parece que el hermano se siente muy muy usted perdónelo y amelo dijo Cristo un nuevo mandamiento soy que os améis los unos a los otros ese es el mandamiento que Dios nos da así es de que ahorita vamos a jugar un segundo tiempo este también hermanos que les gusta cometer las faltas pues no se excedan que les amenazты no se exceden Gracias.